Según Mario Castro, jefe de la subzona de policía de la SUAI, se trataría de una banda delictiva integrada por una familia, dedicada al robo de locales comerciales. Implicados una familia entera, es decir, todos los hermanos, el papá, la mamá y los hijos. Esta banda no solo operaba aquí en la ciudad de Cuenca, esta banda operaba, hablemos, a nivel nacional. Fueron capturados tras denuncias ciudadanas. Los mayores de edad les distraen a las personas adultas que están atendiendo en el local comercial y los menores de edad inmediatamente saben a dónde tienen que irse, uno a la caja donde está el dinero y los otros a ver qué artefactos eléctricos, tecnológicos pueden sustraerse. Ese era el modus operandi. Una persona de sexo femenino registra ocho detenciones por el mismo delito. Aproximadamente hablamos de tres años y medio que tienen estos ocho detenciones. Son oriundos de la ciudad de Ambato y fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. A las tres personas les dieron medidas de prisión preventiva. A las otras personas, por su edad y por ser la primera ocasión, les dieron medidas sustitutivas. A decir de la policía, su último delito lo cometieron en un local comercial ubicado por el sector Mercado 10 de Agosto. Liliana Llanes, Unción Televisión.